Acompáñame Con tus sueños siempre en primer lugar y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal de este nuevo movimiento virtual ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo robótico! Desde que la música entre en ti, todo lo que buscas está aquí Este ritmo te va a hacer sentir algo tan real Con tus sueños siempre en primer lugar y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal de este nuevo movimiento virtual ¡Súmate a este ritmo robótico! 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 ¡Súmate a este ritmo robótico!